Buenos días, hoy domingo hacemos un recuento de cómo está la situación de los casos en torno a la pandemia. Tenemos que comentar que en la zona cercana, en Chubut, ha habido nuevos casos positivos, 9, 25 en Río Negro, 13 en Neuquén, ninguno en Tierra del Fuego. Nosotros en Santa Cruz estamos con el acumulado de 60 y 9 activos, que están 4 en Gallegos y 5 en Calafate, internados con control y buena evolución. Por supuesto, continúa en el área de terapia intensiva una de las personas que necesita asistencia especial en Río Gallegos. De los casos sospechosos, ha habido dos estudios, dos muestras, una de Río Gallegos y una de Río Turrio, que son negativos. En cuarentena, el número va disminuyendo porque van cumpliendo los 14 días. En este momento tenemos 650 casos en control. El porcentaje ocupacional de cama, que es un índice importante a tener en cuenta, está en las camas comunes, un 39%, y de las camas de terapia intensiva, un 44%. Salvo el caso de Gallegos, el resto son las enfermedades propias de la estación y situaciones comunes de control. Este es un poco el panorama. En base a estas cifras y los conocimientos y la expectativa que todos hemos ido teniendo a lo largo de estos meses, me parece que tenemos que tener una toma de posesión personal y comunitaria. Hablamos dentro de un ratito de eso. Muchas gracias.